Nakamas, bienvenidos a un nuevo video de Marvel Batalla de Superhéroes, Marvel Contienda de Campeones o vaya MCUC para los amigos. Chicos, este nuevo video de Marvel Contest of Champions está muy interesante porque vamos a tocar un tema del cual muchas personas tienen su respectiva duda o más que nada siempre va a surgir esta duda en la comunidad o más que nada en mi comunidad. Chicos, les quiero decir algo muy importante, ojo, por partes o en ciertos puntos de este video voy a dar una opinión más concreta para que ustedes, bueno, decidan, ya saben de que yo no aconsejo, pero esto lo tocaremos un poquito más adelante del por qué, ok? Espero que les quede claro y hasta este punto del video ya sepan de qué es lo que voy a hablar porque probablemente ya lo he puesto en la miniatura o incluso en el título del video, así que no se diga más Soy Tonakama y un Charly Villegas, te doy la bienvenida, comencemos Bueno, bueno chicos, primero que nada un poquito del contexto de por qué no aconsejo o algo por el estilo ya lo he tocado en diferentes videos y ya se los he mencionado a lo largo de este gran camino Saben de que yo empecé a subir videos de MCUC y más que nada del hack prácticamente en el 2015 y sí, para los que se preguntan, yo soy un veterano en el juego, estoy desde que inició el juego y así que bueno, llevo aquí grandes 7 años y ojo, no jugando con mods, no jugando con hacks estuve jugando con hacks y con mods durante un año y medio más o menos pero obviamente desde que inicié el juego he jugado de forma normal, tal cual, tal cual como tú lo haces como muchos lo hacen, de forma legal, con la aplicación original, como tú lo quieras ver el nombre que tú le quieras poner, ¿vale? Y tal vez digas, pero Charly, ¿a qué va todo esto? Pues prácticamente, simplemente para que te des un juego, bueno, prácticamente tomes en cuenta la experiencia que tengo en este ambiente de los mods, de los hacks, etcétera, etcétera y no, no solo hacks de MCUC se venden, no solo existen hacks de Marvel Contest of Champions ni nada por el estilo, hay muchísimos hacks que manejo y no solo yo sino es una gran comunidad también de hacks, ¿vale? Pero pues no estamos aquí para hablar de otros juegos, estamos aquí precisamente para hablar de Marvel la batalla de superhéroes, y bueno, a lo largo del tiempo, pues alrededor de finales de 2016 si no me equivoco, casi iniciando 2017 salió pues los hacks de pago bueno, ya habían salido, pero previamente no había salido el completo salió el completo y conforme fueron pasando los años, pues se fue utilizando bastante y conforme pasaron los años, pues debido a hace como un año y medio, más o menos casi va para los dos años, de que ha salido el VIP entre muchas comillas, casi un año y medio, si no me equivoco, ¿vale? si no, corrijanme aquí abajito en la cajita de comentarios y siempre surge la duda de cuál hack es el mejor de hecho, muchos aprovecharon y bueno, les doy la bienvenida a estos 15 clientes que compraron el hack VIP les doy la bienvenida y aprovecharon la mitad de precio que siga mitad de precio al día de hoy que subo este video solo tienen hasta el final de diciembre perdón, de diciembre, perdón, corrijo, es septiembre, ¿vale? tiene hasta el final de septiembre, que si no me equivoco, es septiembre tiene 31 días, si no, corrijanme aquí abajito en la cajita de comentarios bueno, el caso es de que cuando finaliza septiembre regresa su precio normal, ¿vale? este septiembre del día de hoy que estoy grabando ese, 2022 ¿ok? así que entrando a octubre regresa su premio regular, ¿vale? nunca suelo dejar a mitad de precio ningún hack pero en esta ocasión ustedes ya saben el porqué ya saben el contexto, tienen que ir a ver el anterior video para que sepan del porqué lo puse a mitad de precio, ¿vale? muy resumidamente es un regalo de mí para todos ustedes, ¿vale? para que aprovechen, ¿ok? perfecto, ya teniendo en claro este cierto punto ahora sí, surge la duda de Charlie ¿cuál me recomiendas comprar o algo por el estilo? primero que nada, se los he dicho en muchos videos no recomiendo porque pues yo no sé tu presupuesto y tampoco, no solo porque no quiere incomodar porque prácticamente tú tienes que tomar la decisión yo se los he dicho, usar hacks compartir tu cuenta o prácticamente tu vida tal cual es como tu cuenta, ¿vale? tu cuenta personal, tu vida personal solo tú tienes uso y derecho de ella y solo tú vas a decir que haces con ella de que yo le quiero meter tal hack a mi cuenta adelante, eres libre de hacerlo a de que pues ya saben, ¿vale? creo que no hace falta explicarlo ya lo he explicado en muchos videos en los tiempos de baneos creo que aquí no hace falta tocar ese tema puedes buscar el video de baneos bien explicados pero muy resumidamente oh, yo ya tengo mis dos baneos que se me permite me quiero arriesgar un tercero ¿me vale? chetos, lo voy a hacer adelante, eres libre de hacerlo que termine tu cuenta definitivamente es tu problema a mí me da totalmente igual, ¿vale? y no lo digo muy aquí soberbiamente de, ay, se está presumiendo que le da igual porque él puede recuperar cuentas o porque él nos ha presentado muchísimas cuentas y este, pues siempre las recupera y lo hemos visto en su canal grabando tutoriales y siempre que se la eliminan definitivamente esa cuenta siempre está presente, ¿vale? y puedes buscarlo por ti mismo te hago una cordial invitación para que tú busques esas cuentas en las cuales he grabado tutoriales en las cuales si tú utilizas la aplicación incluso gratis ya tu cuenta no existiría desde hace años, ¿vale? porque pues ya te la eliminaron definitivamente no hay forma de recuperarla tú, tú, ¿vale? si pagas obviamente claro que lo puedes recuperar de que Charlie el desvaneo no existe te invito a que tú busques ese video no hay cortes no hay edición no hay nada raro es de corrido, ¿vale? y antes de hablar respecto a esos temas pues te recomiendo que primero te informes ¿ok? perfecto bueno, ya dejando este cierto punto en claro de por qué no recomiendo o por qué no te aconsejo o cuál comprar de que ay, Charlie ¿tú cuál me aconsejas? mira, es que tengo esa duda y con cuál puedo avanzar más rápido etcétera, etcétera mira, ambos hacks funcionan y tal vez digas pero por qué el tema de este video wow, ¿qué va de este video? yo no vengo aquí para tratar de venderte en este video algo segunda no quiero que después de ver este video digas es que me está aconsejando comprar tal cual porque le conviene vender más de este hack no, nada por el estilo te repito me da totalmente igual si compras chido si no compras chido me da igual te lo repito si no quieres comprar genial para eso está la versión gratis si tú dices ok, mira Charlie yo no quiero el gratis yo quiero los beneficios de un hack de pago pues adelante eres libre de comprarlo nadie te está obligando ¿vale? ni yo no vengo aquí a obligarte y si me escribes en mis redes sociales con la intención de que yo te convenza o algo por el estilo de comprar eso no va a suceder no voy a perder mi tiempo de tal forma ¿vale? les repito esto es para las personas que literalmente quieran adquirir un mod de pago ¿vale? miren este video prácticamente ese tema de este video está ciertamente para que tú tomes una decisión yo no quiero y perdón pega el micro ¿vale? yo no quiero influir en tu decisión ya tú tómala mira muy resumidamente pero muy resumidamente una forma de simplificártelo ¿cuál es el que me conviene? el VIP ojo no te lo digo con la intención de que tú te dirijas en ese momento a comprarlo si quieres el completo adelante el que tú quieras ¿vale? si quieres usar el gratis está en el canal ¿vale? no pasa nada no sucede nada ¿vale? y tal vez días pero ¿por qué Charlie? porque es todo ilimitado pero mucho ojo el hecho de que sea ilimitado no quiere decir de que no te vas a poner un cierto límite porque pues no creo que seas tan pensativo como para cargarte un millón de runas y gastarte un millón de cristales en un día porque eso equivale a van definitivo quieras o no así sea de pago no te vas a salvar es totalmente absurdo es totalmente estúpido ridículo de que tú hagas eso o ese gasto en un día ¿vale? es prácticamente casi casi imposible y si lo haces pues obviamente Kavan te va a detectar ¿vale? es más que obvio así que aprende a disimular el hecho de que sea ilimitado no quiere decir que vas a recargarte un millón de cristales de esos de 300 runas para que tú saques personas de 6 estrellas etcétera etcétera ¿vale? me explico o sea disimula no sé por ejemplo hoy cómprate 20 mil cristales o cómprate 10 mil cristales o 5 mil y haz una apertura de 5 mil el día de mañana no abras nada ve comprándote recursos con runas ve comprándote otras cosas con runas lo que tú necesites y después no sé cárgate 30 mil runas y con eso gástalo en cristales X si necesitas ISO compra cristales para ISO y de esa forma vas disimulando y no va a haber ningún problema ¿vale? hay muchas personas que vienen utilizando el VIP desde hace mucho tiempo y están recibiendo sus respectivas actualizaciones hasta la fecha del día de hoy y les va súper bien ¿vale? también a las personas del mod completo y tal vez digas pero Charly ¿en qué momento vas a hablar del mod completo? exactamente ahora vamos a pasar con ese tema tal vez digas hay una diferencia radical pero así como que digamos radical entre el completo y el VIP pues obviamente sí porque el VIP como su nombre lo dices el VIP es ilimitado el completo ¿qué es lo que te da? esto depende mucho de la actualización hay actualizaciones en las cuales se autoriza 230k de runas mensual se te regalan esas runas las puedes gastar en lo que tú quieras obviamente organizate en ese mes para gastarlas hay actualizaciones que solo llegan 110k hay actualizaciones que llegan 120k depende mucho de la actualización y del parche incluso en esquirlas hay actualizaciones en las cuales se puede llegar 50k hay actualizaciones que te puede llegar 200k hay actualizaciones que te puede llegar 350k esquirlas de 6 estrellas depende mucho de la actualización pero mayormente nunca baja literalmente va a sonar literal nunca baja de abajo nunca baja de abajo tal cual de 100k vale así para que tú lo tengas en cuenta en cuestión de las esquirlas en cuestión de las runas etc se te dan insignias 100k de oro hasta un por ejemplo millón 3 millones 5 millones hay actualizaciones de 50 millones todo depende mucho de la actualización y depende de que tanto se pueda llegar a parchar y tal vez digas pues me puede servir también de completo suena chido no pues exactamente de que suena chido suena chido y es genial obviamente se te regalan todos esos recursos pero si tú tienes el VIP pues puedes avanzar más rápido muy simplificadamente para que tú tomes la mejor decisión te lo explico con manzanitas y de forma resumida con el hack VIP tal cual lo compras puedes lograr en un mes lo que muchas personas lograron en 7 años te puedes posicionar en un buen rango con potencia con buena base con excelentes personajes y dejas de utilizar le haces una limpieza tu cuenta queda genial jala el 100% no vas a tener ningún problema al futuro y tal cual haces como yo tengo una cuenta de 4 millones una muy buena cuenta de hecho ya cada vez estoy subiendo más ya tengo mis rangos tengo los rangos 4 que deseo tal cual y obviamente conforme vaya avanzando el juego voy teniendo más rangos 4 y próximamente rango 5 porque ya se vienen los rangos 5 de 6 estrellas vale y yo estoy feliz yo estoy cómodo vale y eso lo logré gracias de hecho algunos conocen el ID de esa cuenta porque nunca se lo he cambiado de los que estuvieron en el anterior canal saben el ID y algunos de hecho los tengo agregados a algunos suscriptores allá más que nada por lo del medallón de super regalos cuando existía porque próximamente ya lo van a quitar cosa que voy a hacer un tema sobre el medallón de regalo y como va a quedar ahora la situación vale pero eso ya hablando en cuestión de hacks ya se viene ese video tengan un poquito de paciencia vale así que muy resumida muy pero muy resumidamente chicos pues ya tú elige tal cual ambos funcionan vale y tal vez días pero a que iba todo eso de que por ejemplo puedes lograr en un mes lo que muchas personas les costó 7 años con el VIP y con el completo que es lo que yo puedo lograr es casi casi de hecho es muy similar es lo mismo obviamente como te repito que dependes mucho de las actualizaciones en los completos bueno en el completo perdón pues obviamente si te puede llegar a tardar un poquito más por ejemplo con el completo puedes lograr lo que muchas personas lograron en 7 años alrededor de 3 meses 2 meses depende mucho también de que tanto tú le inviertas en cuestión de tiempo al juego y que tanto puedas avanzar todos los días con el completo vale porque recuerda que con el completo efectivamente se te regalan los recursos pero tienes que estar pasando explorando finalizando lo que vienen siendo los actos etcétera etcétera vale o sea tal cual depende de cuánto tiempo le inviertas al juego pues son los beneficios que tú tienes a diferencia del VIP que literalmente puedes hacer una maravilla completamente en tan solo un mes también disimulando vale y si tú dices ok yo me lo pongo me lo pongo de meta no sé no es un ejemplo no tiene que ser así de que ah ok ya tengo el completo tengo 18 meses de actualizaciones me los van a estar enviando a mi correo pues mira sacas tu cuenta sumas cuántas runas vas a estar gastando en un mes y obviamente el próximo mes si el próximo mes haces tu agenda te organizas lo haces en tu blog de notas y todo cool siempre organizado todo va a salir de forma correcta de forma chida vale pues bueno chicos espero que este video les haya gustado si es que fue así por supuesto comentalo aquí abajito en la que hay de comentarios bueno me encantaría conocer más temas sobre los hacks tanto de pago y gratis recuerden de que siempre pues yo los complazo tienen dos videos tres videos del gratis mensualmente a cuatro dependiendo y si hay aperturas son unos cinco unos ocho de gratis y de pago tienen mínimamente unos cinco al mes unos tres al mes vale sé que no es mucho contenido como yo quisiera pero bueno es hablando de esos temas obviamente yo estoy muy activo en youtube van a tener videos de noticias de marvel dc comics hablando de reviews críticas de cine y otros temas y también videos aparte de mcs que no tienen que ver con los hacks jugando de forma normal aperturas etc siempre estoy activo en el canal vale simplemente es hablando de este tipo de contenido es muy raro no es como que raro pero siempre trato de traerles contenido un poquito diferente hablando de esos temas que sé que a varios les interesa así que bueno chicos nos estaremos viendo hasta un próximo video y les repito no vengo aquí con la intención de venderte nada ni nada por el estilo por mi no me compres si no me quieres comprar cool no pasa nada no sucede nada es el gratis en el canal te recomiendo que lo pruebes si te gusta el gratis sigue con el gratis no pasa nada si dices yo tengo la posibilidad económica me quiero dar un lujo adelante eres libre de hacerlo te repito ojo y yo esto va dirigido para las personas que tal vez como que ponen de prioridad a MCOC no lo hagas chico no lo hagas de que ay no tengo mucho dinero y con lo poco que tengo voy a comprarme un hack de pagoneta no lo hagas vale invierte ese dinero en algo no sé que te pueda dejar un beneficio regalarle algo a tu mamá a tu hermana a tu abuelita yo que sé una comida familiar es mucho mejor a que te compres un hack vale pero si tú dices bueno a mí me sobra el dinero y tengo la posibilidad económica pues no sé ya he ahorrado incluso para esto adelante eres libre de hacerlo pero mi recomendación no lo hagas si no está en tu posibilidad para qué vale está el gratis adelanta aprovecha los beneficios del gratis listo aprovecha tus dos baneos cuando ya tengas el segundo se te haya quitado simplemente juega de forma normal y listo continúa tu vida no pasa nada vale nos estaremos viendo hasta la próxima yo soy Tuna Kama y un Charly Villegas o mayormente conocido como Dijon Geeks cambio y fuera bye 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 Gracias por ver el video.